de la Comisión Federal de Electricidad, quien siempre está listo para informarnos al último minuto lo que está sucediendo con el restablecimiento de luz, toda vez que en algunos medios se ha difundido de que la luz quedará restablecida en la zona afectada por el huracán hasta principios del año que viene. Entiendo que no es así. Luis, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué bueno que inicias esta conversación con este planteamiento porque nos das la oportunidad de desmentir estas versiones que han circulado en distintos medios de comunicación, yo diría, de manera irresponsable, sin verificar fuente, sin corroborar la veracidad de esta información. Estas notas que tú refieres hablan de un supuesto o supuestos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que se quejan de no tener alimento, que se quejan de estar maltratados y por otro lado que estos mismos trabajadores dijeron que hasta enero del próximo año quedaría restablecida la restablecido el suministro de energía eléctrica. Esto es, Pepe, total y absolutamente falso, lo digo con toda contundencia, no es así, tan, lo hemos platicado en ocasiones anteriores y lo hemos venido diciendo en distintos medios de comunicación, mañana, mañana se cumplirá con el compromiso que se hizo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que quede restablecido al cien por ciento el suministro de energía eléctrica en Acapulco y prácticamente en todo en todo Guerrero, Pepe. Esto es para mañana, para mañana quedará restablecido, reiteras, me quedo con esa frase, el cien por ciento del servicio eléctrico en el área, digamos, urbana de Acapulco y también poco a poco en los en las poblaciones aledañas justamente a este a este gran municipio. ¿A qué hora estiman ustedes que finalmente la gente podrá contar con con luz eléctrica? Esto por supuesto beneficiará a las estaciones de servicio que venden la gasolina. Sí, mira, la hora no se te no la puedo precisar, hoy a la al filo de las doce de la noche estamos hablando que habrá un avance ya del noventa por ciento para que a lo largo de toda la madrugada y principios de la mañana del próximo día de mañana se tenga restablecido probablemente probablemente y eso ya sería cuestión de preguntárselo con mucha precisión a los ingenieros de la CFE al mediodía pudiera estar restablecido ya al cien por ciento. Qué bueno que tocas el tema Pepe y te lo agradezco mucho de hablar de los puntos neurálgicos estratégicos en en Guerrero, hablas de estaciones de abasto de gasolina, de combustible, hablas de estaciones de gas, hablas, pero en realidad hay que tomar en cuenta que la CFE dejará restablecida la red eléctrica, el sistema eléctrico de Guerrero, tal cual estaba antes de que impactara el huracán Otis. Es decir, el cien por ciento se refiere a que la estructura del sistema eléctrico de la CFE quedará tal cual hasta el último transformador. Sin embargo, es muy importante, Pepe, precisar que hay muchos edificios, que hay muchos hoteles, condominios, estaciones de gas, gasolinerías, pues, y algunos otros edificios que tienen severamente dañado su cableado interno. Y eso les impide recibir la energía que sí está ya en posibilidades de entregarle la CFE. Hay lugares incluso, Pepe, que desafortunadamente, donde ya se puede llegar con la electricidad, ya no existen esas viviendas. Es decir, hay mucho menos demanda de electricidad que la capacidad que ya va a tener, que ya tiene la CFE, para estar ofreciendo la energía. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto la gente puede pensar que la CFE pudiera estar mintiendo y no es así. El tema es, la gente puede decir, ¿por qué si la CFE dice que ya están al cien por ciento? ¿Por qué esta gasolinería no sirve? ¿O por qué este hospital está apagado? ¿O por qué este condominio todavía no funciona? Y es precisamente porque el cableado que está dañado no les permite recibir esa energía y evidentemente iluminar y energizar esos inmuebles, Pepe. Luis, te agradecemos mucho el detalle de la información. Estaremos en contacto más adelante, si nos permites. Estoy a tus órdenes, como siempre, Pepe. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Gracias, Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal de Electricidad. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx new Internet de Electricidad nos настолько bien. Then la